En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de San Mateo y en el largo sitio que resistió este heroico pueblo, luchando de una manera desinteresada e inspiradora para ver consolidada la libertad en nuestra patria. José Tomás Bóvez, conocido como el Asturiano, al sanar de sus heridas recibidas en la Primera Batalla de la Puerta, planea dar un golpe mortal a los patriotas, atacando su cuartel general acantonado en un pequeño pueblo ubicado en los fértiles valles de Aragua, conocido como San Mateo. Al amanecer del 28 de febrero, bajan desde los cerros ubicados al sur del pueblo las fuerzas realistas compuestas de 7.000 hombres, comandados por José Tomás Bóvez, seguros de la victoria. Por su parte, los patriotas con sus 3.000 hombres liderados por el Libertador, concentraron sus fuerzas en el sitio de Cantarrana, el Calvario, la Casa Alta del Ingenio y el Centro del Pueblo. La embestida general, hacia el final de la tarde, el combate se torna más violento. Cae heroicamente los valientes patriotas de origen español, Manuel Villapol y Vicente Campolías, cuyo hijo al enterarse de la muerte de su padre en el hospital de sangre, a pesar de sus heridas, toma su espada y desaloja a los enemigos del sitio del Calvario. Bolívar se le une y ante este empuje es herido José Tomás Bóvez de un balazo. Al observar una inminente derrota, el realista Tomás Morales toca la retirada, alcanzando al Libertador de este modo la gloriosa victoria republicana en la primera batalla de San Mateo. El día 20 se escuchó una gran algarabía desde los cerros. Tremolaban con gran fuerza las banderas de España y las banderas negras del ejército realista. Era José Tomás Bóvez quien, repuesto de sus heridas, volvía al combate, con el claro objetivo de aniquilar al Libertador y a los patriotas. En la mañana del 25 de marzo se desarrolla la segunda batalla de San Mateo. Los patriotas con apenas 1.500 efectivos defienden sus posiciones con fiereza y determinación. Caen numerosos muertos y heridos entre ambos bandos. Bolívar inspira. Bóvez con sus 7.000 hombres presiona. Pareciera que el destino de Venezuela se decidiera en aquel heroico lugar. Bóvez sigilosamente en horas de la madrugada había ordenado al grueso de sus tropas apoderarse del sitio del Ingenio, donde se encontraban los pertrechos y municiones de la República. En medio del cruento combate, el general Bolívar observa con gran preocupación como los realistas se apoderan de la Casa Alta del Ingenio. Momentos de terror se viven en aquel lugar. El capitán neogranarino Antonio Ricaurte, quien era responsable de la vigilancia del polvorín, desaloja rápidamente a las mujeres y a los niños, corre hasta la cocina incendiando una antorcha y dice a los últimos ocupantes. Abandonen la casa, abandonen la casa, vienen los realistas, se acercan los realistas. Díganle al general Bolívar que el capitán Antonio Ricaurte ha cumplido con su deber hasta el último instante. ¡Caminada patria, caminada república! En ese momento sale a toda prisa por la vereda el rozándole las balas enemigas. Con su antorcha encendida llena de gloria se precipita el polvorín. En ese momento es sublime para la América, cuando está siendo asediado por los techos y los corredores por fuerzas realistas superiores. Decide inmolarse por la causa de la libertad. Una gran explosión retumba en los valles de Aragua. Con su sacrificio el capitán Ricaurte salvó a la República. Al observar la explosión en el polvorín del ingenio, Bolívar exclamó ¿Qué hay de semejante en la historia a la muerte de Ricaute? Este suicidio, por salvar a la patria, a la independencia y a mí, es digno. Los realistas al ver todos sus esfuerzos inútiles, emprenden una humillante derrota. Los patriotas han obtenido una esplendorosa victoria, la cual retumbará por siempre. En el alma de los venezolanos y de todos los americanos amantes de la soberanía, la libertad y la unión de nuestros pueblos.